El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, entregó los títulos a los tres primeros expedientes de la ceremonia de la XXIII Graduación del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado, dedicada al General de Brigada Julio César Ramos Arguello. Hoy inicia nuestra carrera profesional con la determinación consciente ante nuestro pueblo, que con patriotismo y dedicación trabajamos por la nación, orgullosos de portar la divisa de patria y libertad, heredada del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, dirigido por el Poder Nacional General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino. El Ejército de Nicaragua culmina el año lectivo 2018 y pone al servicio de la nación a 56 nuevos oficiales, oficiales que hoy juran lealtad a Nicaragua, asumiendo el compromiso de defenderla con patriotismo, dignidad y valentía. Estaremos siempre comprometidos en preservar y defender nuestra independencia, soberanía y autodeterminación nacional. Con firmeza y disciplina contribuirán a la Estrategia Nacional del Muro de Contención, desde la cual luchamos contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal. Gracias, Presidente. Esta ceremonia para hacer la entrega de la Memoria Anual de Labores de la institución. El Presidente Comandante Daniel Ortega juramentó a los graduandos del Ejército de Nicaragua en la ceremonia. Queridas familias, queridas familias de esta patria de Dirianjen, ahí están nuestras raíces, nuestras raíces indígenas. La patria de Andrés Castro, la patria de José Dolores Estrada, la patria de Benjamín Celeón, enfrentando a los invasores yanquis. La patria de Andrés Castro, la patria del general Sandino. Aquí, a nuestro pueblo, a ustedes, familias nicaragüenses. Les presentamos y les entregamos para encarnarse en el pueblo, como ya están encarnados, a 56 nuevos oficiales del Ejército de Nicaragua. Y en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestros héroes y mártires, en nombre de la patria, jura, solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales, y por su honor, respetar y obedecer la Constitución y las leyes, defender a costas de la propia vida, si fuera necesario, los derechos y las libertades del pueblo, y la independencia, autodeterminación, soberanía e integridad territorial de nuestra Nación. Así como, servir con honor y lealtad a la patria, cumplir las órdenes emanadas del mando superior, respetar las leyes y reglamentos que rigen la carrera y vida militar, y cumplir fielmente y a conciencia los deberes de los cargos que se les confieren, y las misiones que sus mandos les designen. Así lo juran, queridos hermanos, queridos oficiales grabados, ¡Sí, juramos! Si así lo hacen, que la patria los premie, y si no, que ella los demanden. Julio Ramos, viene de la lucha, viene de la batalla, por la independencia, por la autodeterminación, por la soberanía de nuestra patria. Ahí se forró Julio Ramos. En la misma batalla, en la que un día como hoy, hace 40 años, cayó en combate. Otro comandante guerrillero, Gaspar García Daviana, 11 de diciembre, hace 40 años, dio el paso hacia la inmortalidad. Y con él, en ese mismo sitio, en ese mismo punto, en ese combate, cayeron Luis Arrólega, Hernán Guzmán y Ricardo Cárdenas. Se estaba forjando ahí el acero. Se estaba forjando el ejército del Carago. Los orígenes del ejército de Nicaragua se remontan a los años de la lucha guerrillera contra la dictadura somocista, destacó el presidente en su discurso. Dictadura que duró más de 45 años, respaldada y financiada por el imperio de los Estados Unidos. Enfrentando a un ejército impuesto por la intervención yanqui y donde fueron incorporando luego a Nicaragua. y entre ellos al que luego de asesinar a Sandino lo dejarían como jefe del ejército a Anastasio Somoza García. Finalmente se dio la liberación. el 19 de julio de 1979 se produjo la liberación. O sea, costó sangre la libertad de Nicaragua. Cortó sangre. Y después de esa victoria vino con una nueva guerra contra Nicaragua. Y ahí la resistencia del pueblo y el ejército al frente. y el ministerio del interior y la juventud nicaragüense dando la batalla en condiciones difíciles pero siempre con una gran dignidad y una gran seguridad en la victoria. Y al final se alcanzó la paz. Gracias a la paz que conquistó Nicaragua se ha logrado avanzar más eficientemente desde 2007 hasta antes de los actos terroristas y golpistas de abril señaló el mandatario. Cuanto se ha logrado avanzar en tiempos de paz y con un ejército trabajando para la paz. y a la vez garantizando la defensa de nuestro territorio garantizando la defensa de nuestra soberanía de nuestra autodeterminación y uniendo esfuerzo con todas las instituciones y con la Policía Nacional en la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado por eso es que es tan importante vital fundamental defender la paz aquí estamos más convencidos que nunca de la importancia de la paz paz estabilidad seguridad ¿para qué? para poder retomar el camino que traía Nicaragua de crecimiento económico y de bienestar social la paz es fundamental si seguimos las noticias en el mundo nos vamos a dar cuenta que cuando hay inestabilidad cuando hay inseguridad cuando hay violencia cuando esta se multiplica por múltiples razones en cualquier país del mundo por muy poderoso que sea entonces inmediatamente se afecta la seguridad de las personas hace pocas horas ahí en en Francia en Estrasburgo en Estrasburgo sí la ciudad francesa todo indica que es un acto de terrorismo en un lugar donde está un ambiente y un mercado navideño ya entraba la noche en Estrasburgo apareció un tipo y empezó a disparar mató a dos personas y que tuvo que hacer el gobierno llamar inmediatamente a la población de Estrasburgo a que no se moviera de su casa o del lugar donde se encontrase que no se moviera que se quedaran ahí o sea se paraliza la actividad social cultural efectiva el trabajo todo se paraliza cuando hay terror cuando hay terrorismo cuando hay violencia cuando hay guerra y por eso es que hoy más que nunca tenemos que valorar los nicaragüenses lo que es la paz donde del 2007 al 2018 logramos avanzar con mayor velocidad todavía los soldados del ejército están comprometidos con el legado de los héroes y mártires de la patria para fortalecer la paz y la defensa soberana del país dijo el presidente son soldados de la paz de un ejército de Nicaragua que es un ejército de la paz pero que tiene también la firmeza la fortaleza la preparación porque debe tenerla precisamente para garantizar la paz tiene esa fortaleza y tiene la convicción de lo que son sus deberes para defender la soberanía la integridad de nuestro país y con ello defender la paz también contribuyendo como lo hace en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado que es una batalla por la paz nuestras felicitaciones general para usted para el alto mando del ejército para el jefe de la escuela de la academia que con su esfuerzo con su dirección hacen realidad la formación de estos jóvenes jóvenes oficiales para la defensa de la paz que tanto aprecia que tanto anhela el pueblo nicaragüense felicidades para ustedes para sus familias y que viva el ejército de Nicaragua Juan Cortés multinoticias bien y al finalizar el acto de graduación del ejército de Nicaragua la vicepresidenta compañera Rosario Murillo brindo sus declaraciones querida familia de nuestra Nicaragua que hermoso acto hoy 11 de diciembre fecha especial para nosotros porque conmemoramos a Gaspar y a los compañeros que con él ofrendaron sus vidas para que Nicaragua vive en paz para que Nicaragua sea libre para que como es libre para que Nicaragua sea la patria que todos queremos y que todos soñamos un día especial también porque estamos entregándole al pueblo de Nicaragua a través de nuestro ejército 56 hermanos y hermanas más para fortalecer la seguridad de nuestro país nos sentimos honrados contentos pero además celebramos el discurso de nuestro presidente es saludo y compromiso con la paz en Nicaragua y saludo y compromiso no solo con la paz sino con todo lo que representa la paz la estabilidad y el avance en los programas de lucha contra la pobreza ahí vamos así es como todos queremos ir avanzando fortaleciendo paz seguridad la estabilidad y avanzando paso a paso luchando contra la pobreza ese es de verdad de verdad el plan de Dios para Nicaragua un país que sabe vivir en paz que sabe apreciar la paz que sabe valorar la paz y un país donde además cada día fortalecemos la capacidad de convivir armoniosamente desde la familia y la comunidad nuestro pueblo es un pueblo de fe nuestro pueblo es un pueblo de valores nuestro pueblo es un pueblo de familia y nos sentimos todos los días orgullosos de avanzar en valores orgullosos de avanzar desde la fe y de nuestras creencias sagradas que nos vuelven que nos vuelven fuertes que nos vuelven firmes que nos vuelven sólidos en todo lo que queremos hacer precisamente para que las familias nicaragüenses vivamos como merecemos vivir en paz en seguridad en estabilidad y en ruta de desarrollo procesos de desarrollo programas que validen el derecho de las y los nicaragüenses a trabajar y a vivir bendecidos prosperando y en victoria este es un pueblo de fe decíamos un pueblo cristiano un pueblo de devoción un pueblo de tradición y desde todos nuestros valores culturales desde todos nuestros legados heroicos patrimoniales vamos avanzando creciendo cada día en compromiso de paz de estabilidad y de progreso de prosperidad para alegría de las familias nicaragüenses así vamos así lo quiere Dios y ese es precisamente el compromiso que se ha ratificado el día de hoy que ha ratificado nuestro comandante Daniel un día tan importante como hoy porque conmemorar a un sacerdote conmemorar a un comandante guerrillero y conmemorar en heroísmo aquellos días heroicos ahora vivimos otro tipo de heroísmo conmemorarlo y celebrar la vida el cariño y la paz no es cualquier cosa al contrario somos de verdad bendecidos porque tenemos esos tesoros patrimoniales tesoros humanos que constituyen un legado un patrimonio una inspiración y un ejemplo para los jóvenes y para las familias en general en nuestra Nicaragua fe y victorias fe y trabajo fe y familia fe y comunidad amor a Nicaragua así es como seguimos avanzando con la bendición estamos seguros de Dios nuestro Señor con la bendición de la Virgen María que acabamos de conmemorar en grande en todo nuestro país y en estos días de Navidad que nos celebramos con buena voluntad también invocamos al niño Dios para que nos traiga bendiciones abundantes y sobre todo que renazca el amor en los corazones de todos y que seamos cada vez más capaces de reunirnos de encontrarnos de entendernos y de fortalecer todos juntos en dignidad el amor a Nicaragua y el amor entre todos para que la estabilidad y el desarrollo sean gracias compañeros gracias